Y nos vamos ahora con los autos, el piloto Paul Pereira y su copiloto César Rivera ya van ultimando detalles para lo que será su participación en el Dakar 2013. Así es, al parecer Pereira sería el único representante de nuestra ciudad en esta competencia. La fuerza del volcán, el piloto arequipeño Paul Pereira y su copiloto César Rivera alistan los últimos detalles. Rally Ride más exigente del mundo, el Rally Dakar 2013 donde participará en la categoría camionetas. Pereira se convierte en el único piloto en representar a la ciudad blanca en esta segunda edición del Dakar que tendrá nuestro país como punto de partida. Y para la que hace seis meses se vienen preparando en conjunto con un equipo de mecánicos de gran nivel y un camión Ibeco Astra 4x4 todoterreno como vehículo de soporte. Su pasión por los fierros llevó a la familia Pereira a participar en competencias Off-Road donde ya llevan tres años y más de 20 participaciones, logrando importantes triunfos entre los que se encuentran el primer puesto en dos fechas del Rally Cross Country Espiral 2010 y el primer puesto en la competencia anual Enduro Espiral 2010 Categoría B. El Team Escorpión ha convertido el Off-Road en más que una pasión y es así que para esta edición del Rally Dakar se vienen preparando con el soporte de un equipo de alta trayectoria quienes transmiten toda su experiencia en este tipo de competencias de alto performance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!